Hoy conmemoraremos el natalicio de Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atle, mediante una revisión de los temas que más trabajó para observar, como los árboles y las montañas, que fueron siempre los modelos de sus pinturas, bajo una línea faubista e impresionista, con un manejo monumental del espacio, lleno de fuerza y con horizontes curvados en busca de amplitud. Nos invitamos a conocer más acerca de él en la siguiente cápsula con el maestro Víctor Rodríguez Rangel, investigador de curaduría del Museo Nacional de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Un placer saludarlos, mi nombre es Víctor Rodríguez Rangel, yo soy historiador del arte y hoy les vengo a hablar del género artístico, género plástico de paisaje en México. En particular, a partir de tres artistas que voy a tratar el día de hoy, que ya no están entre nosotros, pero que están presentes en la colección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del programa Pago por Especia, orientado a artistas mexicanos o extranjeros radicados en México, que opten por pagar sus impuestos periódicos a través de la entrega de obra artística de su producción. A finales del año de 1950, en diciembre justamente, en el Museo Nacional de Artes Plásticas, ubicado dentro del Palacio de Bellas Artes, se efectuó una exposición que se llamó cómo nace y crece un volcán, el Paricutín. Una exposición en la cual Gerardo Murillo, el doctor Al, exponía pinturas y dibujos relacionados con la actividad de este volcán en Michoacán, el Paricutín, entre febrero de 1943 hasta el 45 que el doctor Al estuvo en la zona registrando esta actividad telúrica que generó una gran cantidad de paisajes sublimes respecto a la actividad de la tierra. Y bien, en esta década de los años 50, después de esa exposición cómo nace y crece un volcán, va a ser una década sumamente importante para los tres artistas de los que les voy a hablar el día de hoy. Uno es Amador Lugo, el otro es el diplomático, militar y pintor Ignacio Beteta Quintana y el tercero es el paisajista, discípulo del doctorat de origen japonés, Luis Nishizawa. Y justamente Amador Lugo, Ignacio Beteta Quintana y Luis Nishizawa van a tener en la década de los 50 su repunte dentro del género artístico de paisaje y se van a convertir en importantes exponentes de este género en México. Amador Lugo va a nacer cerca en Santa Rosa, cerca en una pequeña población rústica, cerca de Taxco Guerrero. Va a nacer por allá de los años 20, en 1921, cuando inicia en México el gran renacimiento mexicano con José Vasconcelos y en lo que tuvo lugar, por ejemplo, estos impactantes murales de Diego Rivera que vemos atrás de mí, pues son efecto de esa creación de la Secretaría de Educación Pública y el gran proyecto vasconcelista. Para los años 30, Amador Lugo se traslada siendo un niño a Taxco para entrar a estudiar las escuelas al aire libre en Taxco. Estas escuelas al aire libre habían nacido en 1913, con un proyecto para llevar el desarrollo de la creación artística y de la cultura a las poblaciones más vulnerables, a los grupos rurales y a los grupos indígenas. Y estas escuelas del aire libre, pues tuvieron lugar a partir de 1913, primero en Santanita, después en Chimalistac, en los poblados alrededor de la Ciudad de México, sobre todo al sur, Churubusco, Coyoacán y Xochimilco. Y de las escuelas de pintura al aire libre van a salir grandes exponentes, como por ejemplo, ya en los años 20, Rosario Cabrera, Alba de la Canal, Francisco Díaz del León y después otra generación en los años 30, sumamente importantes en las escuelas al aire libre de Coyoacán, de Xochimilco y de Churubusco, como fue Cano Manilla y Ezequiel Negrete Lira. Pues de esa tradición viene la gran escuela al aire libre de Taxco, ahí Amador Lugo se forma con artistas, sobre todo algunos japoneses. Recordemos que el arte japonés tuvo gran impacto en Occidente y en Europa a finales del siglo XIX con el Arnugo y luego va a haber una gran asimilación del paisaje poético, romántico, místico, sensible japonés en México y desde principios del siglo XX recorremos al gran intelectual José Juan Tablada en estos viajes que hizo a Japón e influyendo sobre todo en artistas como Gerardo Murillo, el Doctor Art, para la creación de algunos paisajes vaporosos, místicos, mágicos, despoblados. Después viene a la Ciudad de México y se convierte en un gran promotor cultural con una alianza con la promotora Inés Amor, Amador Lugo es parte de la creación de la Sociedad Mexicana de Grabadores, también del Salón de la Plástica Mexicana, donde también Ishizawa va a empezar a hacer sus primeras exposiciones individuales en estos años 50 que arrancaron esa década con la gran exposición del Doctorado del Palacio de Bellas Artes. El otro artista, el segundo que les voy a hablar es Ignacio Beteta Quintana, nace a finales del siglo XIX, hijo de políticos y diplomáticos, después el mismo va a ser secretario de Educación Pública con Lázaro Cárdenas, jefe del Estado Mayor, hermano y padre también de políticos mexicanos, de directores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Beteta, en este caso nuestro artista Ignacio Beteta Quintana, estudia en la Academia de San Carlos Arquitectura. Hay que recordar que antes de la creación de Ciudad Universitaria, en la Academia de San Carlos se estudiaba no solamente pintura, escultura y grabado, sino también arquitectura como base de las tres nobles artes, pintura, arquitectura y escultura. Ignacio Beteta Quintana en los años 50 va a empezar a enseñar pintura en la Facultad de Arquitectura en la UNAM, y va a empezar a generar sus grandes paisajes. Y con la tradición de las escuelas de pintura al aire libre, también funda una escuela de verano en Acapulco, y el fondo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene maravillosos acuarelas, sobre todo sobre papel. Ignacio Beteta Quintana ha sido para mí toda una revelación estudiarlo. Fue un artista que se convirtió en la revolución, en las filas carrancistas, como fue el doctorat, un gran senderista, un gran amante de la naturaleza, de la contemplación mística, científica y religiosa del panorama, como lo fue Gerardo Murillo el doctorat, y también como lo va a hacer propiamente Nishizawa. Después de la revolución mexicana y la muerte de Venustiano Carranza, pues va a seguir la actividad política y militar de Ignacio Beteta Quintana, inclusive va a ser representante olímpico de México, como un deportista ecuestre, como cofundador de la sociedad de la charrería mexicana, de la sociedad ecuestre nacional. Y quiero terminar con el más importante de esos tres, o por lo menos el que más trasciende en una secuencia de la tradición de paisaje, que es propiamente Luis Nishizawa. Luis Nishizawa, que nace por ahí de 1918, cuando está la revolución mexicana, nace Nishizawa justamente cuando el gran Ignacio Beteta Quintana estaba peleando con los carrancistas en la revolución. Nishizawa nace en Cuautitlán, un pequeño poblado al norte de la ciudad de México. Él es justamente del Estado de México, de padre japonés, y viene a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, al ENAP, a estudiar su licenciatura y su perfección como pintor, con clara influencia del paisaje japonés, que ya tanto les mencionaba, que tanto impacto tuvo en la Europa Occidental a finales del siglo XIX, y a principios del siglo XX, sobre todo impulsado por Gerardo Murillo, el doctorat, y sobre todo por el intelectual y el escritor José Juan Tablada. Y así Luis Nishizawa, pues justamente se va a convertir en uno de los grandes seguidores del doctorat, durante más de 90 años, hasta su muerte en el 2014, no va a dejar de producir, va a exponer en los años 50, ya dijimos la importancia de esta década para los tres artistas que le acabo de mencionar, va a exponer en el Salón de la Plástica Mexicana de Inés Amor, va a tener grandes reconocimientos, su técnica va a generar talleres dentro de la Academia de San Carlos, justamente haciendo una rememoranza del gran doctorat en la experimentación alquimista de las técnicas. La colección de la Secretaría de Sanidad y Crédito Público tiene diferentes técnicas de Nishizawa, tintas, lo que los franceses llaman gouache, que es una mezcla de pigmentos aguados, donde puede venir la acuarela, donde puede venir la tinta, donde puede venir diferentes técnicas que trabaja Nishizawa, sobre todo sobre papel, y estos artistas sobre todo trabajan soportes pequeños, ya no son los grandes soportes como de los grandes panoramas del Valle de México, de Eugenio Holandesio y José María Velasco, porque justamente la revolución, la revolución de las vanguardias en el siglo XX con el simbolismo, el neoimpresionismo, hablaba de trabajar al aire libre directamente el paisaje en su totalidad, a través de la espontaneidad, recibir esta esencia mística del panorama, y sobre todo técnicas como el pastel y la aguada o la acuarela, que empiezan a trabajarse por los impresionistas, como Gauguin, como Cezanne, va a ser una técnica que lo vamos a ver en estos artistas y no en los grandes lienzos monumentales. Bueno, pues para terminar, Amador Lugo Guadarrama, Ignacio Beteta Quintana y Luis Nishizawa, de los que hoy les hablé y están presentes en este programa de Pago por España y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues están muy bien representados en la colección, sobre todo con una serie de acuarelas que registra esa apropiación del territorio nacional a través de la plástica como una esencia o como un legado para la nación mexicana, porque el levantamiento artístico, poético y científico de nuestro paisaje también es un patrimonio histórico y artístico que pues está muy bien representado con estos artistas que si bien no tienen los carteles de los grandes muralistas, como aquí Diego Rivera, Holandesio, Velasco, pues tuvieron otra línea, otra corriente, otra ruta que seguir, que no eran los movimientos sociopolíticos de la revolución y crearon una secuencia que hace hoy vigente la gran tradición del género de paisaje en México.